Bueno, pues como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, hoy os traigo otro vídeo de Reforma Low Cost. Porque sí, porque como hemos estado dándole, como digo yo, un lava de cara aquí a la casa haciendo cuatro tonterillas, pues he dicho, igual os gusta verlo, porque a mí me encanta eso de una transformación de este rinconcito, le hago cuatro tonterillas y lo pongo más, a mí me encanta. Así que he dicho, igual a mis coquetis puede que le gusten y no tanto potingueo, un poquito más. Nada más que saco potingueo, 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 así que un poquito de bricomanía. Bueno, pues hoy lo que os voy a enseñar es este rinconcito. Bueno, os digo, no he grabado como hicimos el escritorio, porque eso fue hace muchísimo tiempo y no caí en grabarlo, ni mucho menos. Pero os digo que el escritorio es simplemente una tabla de Leroy Merlin sin tratar, ¿vale? Es madera sin tratar y las patas las compramos en Ikea y simplemente la atornillamos. Punto. No es una cajonera que sea actual de Ikea, pero posiblemente siga viéndola, porque en la parte de escritorios y de oficina siga habiendo productos muy parecidos y yo juraría que esta cajonera sigue estando. Si es así, os dejaré el enlace abajo en la cajita de información. Os intentaré dejar todos los enlaces posibles. Bueno, pues eso, esa parte no la puedo grabar, pero bueno, os lo comento. Simplemente fue eso, unas patas que compramos sueltas, una madera que me gustó eso de tener madera natural sin ningún tipo de tratado. Siempre lo veía como un pegote, ¿vale? No lo veía integrado en lo que es el salón. No me gustaba nunca cómo quedaba. De hecho, siempre estaba, lo pongo en esta pared, lo pongo en esta, lo pongo en esta pared, lo pongo en esta, lo pongo en esta. Nunca llegaba a encajarme y dije, quiero darle un cambio. El cambio ha sido muy económico. La balda, ya digo, todos los enlaces abajo, ¿vale? En la caja de información. La balda la compramos en Ikea, que de hecho, donde estaban todas las baldas, esta no estaba, ¿vale? Porque yo la quería a largura mayor y ancho 30, ¿vale? Para que entrara la impresora, porque mi primera idea era poner la impresora arriba. Claro, no pensé que suena diminuta. Soy bajita. Bueno, bajita, tampoco es que sea muy bajita, pero qué bueno que mido 1,62. Entonces, mi marido me dijo, gordi, ¿cómo pones el papel arriba? ¿Cómo haces la...? Tienes que poner la balda muy baja y tan baja no me gustaba. Me gustaba a la altura que estaba ahora. Entonces, al final, pues nada, la impresora se ha quedado aquí abajo, que ya digo que no era mi intención que estuviera aquí, pero se ha quedado ahí. Bueno, pues eso. La balda, si no mal recuerdo, me costó 12 euros. Y esto que veis aquí, que no me gusta cómo son, pero bueno, que son las escuadras, me costaron 4 euros en Leroy Merlín porque quería que fueran también bastante largas para que ocupara el mayor espacio posible de lo que es la balda sin llegar al final. Y si no mal recuerdo, son de 26 o una cosa así de largo. Y ya digo que la balda, o sea, de ancho, ¿no? Bueno, sí, de largo la escuadra y de ancho la balda es 30. Entonces, le quedaba muy poquito para que aguantara bastante peso. Aunque no le he puesto mucho peso, pero por si me da la neuro al día de mañana de poner más libros ahí o poner más cosas o poner la impresora, que la impresora tampoco es que pese mucho, pero bueno, por si acaso. Entonces, pues nada, os voy a dejar con el pequeño proceso del antes y el después. Y va a salir muchas veces nuestro cogote, ¿vale? Uy, y a mi hater, querida o querido, el que está obsesionado o la que está obsesionada con mi pelo, ese día me duchaba después, con lo cual el pelo no estaba recién lavado. Igual ves que no está aún para allá. No te vayas a dar un jamacuco, por Dios, ponte la pastillita debajo de la lengua por si las moscas, ¿eh? Que no quiero yo de verdad que te dé un jamacuco a ti, mi alma. Pues eso, que estamos con pintas de estar aquí en casa un día cualquiera haciendo estas cosas. No me voy a poner maquillada, peinada, tal, no sé qué, no sé cuánto, para grabar eso, ¿no? Así que, nada, de verdad, mi hater, ay, ay, de verdad te voy a dar una cosa, de que le vaya a dar un jamacuco al pobre o la pobre, que está obsesionadita con mi pelo. Ay, espero que de verdad, respira, vamos a ello. Bueno, pues así es como estaba antes, tampoco es que estuviera muy mal, pero que no me convencía a mí, no tenía yo espacio ahí. Y nada, os voy a enseñar los pequeños detallitos, como por ejemplo, este clasificador o archivador, que venían dos en unos por 50 céntimos, súper fácil de montar, y quedan muy graciosos con la carita esa ahí, si no, pues le puedes poner una etiquetita. Y ya digo que súper fácil de montar, es que solo tienes que hacer esto y ya lo tienes montado. Y nada, para guardar, pues, libretitas, folios, lo que quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, guardé todas las libretitas que suelo utilizar, los apuntes, los poses y todo lo que suelo usar, ya digo, más a menudo. Y se queda todo ahí guardadito y genial. Esta bombilla, pues yo quería una bombilla para la lámpara que se viera y que fuera chuli, pero que tampoco me costara un pastón. Y esta, pues, genial. Vamos con el jaleo. Y primero, bueno, pues nada, lo típico, ¿no? Retirarlo todo, limpiar. Ya aproveché para darle con el estropajo mágico o algodón mágico, no sé cómo se le dice exactamente, las paredes y dejarla aniquilada. Y, bueno, ahí empezamos a medir con el tema de que si soy bajita, con el cachondeo, que dónde poner la repisa. Cogimos la caja de cartón para medir y empezamos a medir dónde queríamos poner la repisa y hacer, pues eso, por los agujeritos y en equipo siempre. Y nada, pues, muy sencillito. Primero optamos por poner las baldas, porque tanto mi marido como yo estamos fatal de los brazos. Entonces dijimos, bueno, pues primero ponemos, perdón, las baldas, no, las escuadras y después ya nada más que tenemos que atornillar y no tenemos que estar sujetando constantemente lo que es la balda, el peso de la balda. Y nada, pues ya lo que tocaba era abrir agujeritos, poner los espichis o pichis, no sé cómo se dice, atornillar las escuadras, como os acabo de decir, ver que están correctas o no, que están bien niveladas. Ya, bueno, os comenté en otro vídeo que mis paredes son un desastre, así que hay que medir mucho, medir mucho, medir mucho. Y una vez que ya teníamos eso, pues solamente teníamos que colocar y atornillar arriba un poquito. Nada, ya empezamos, bueno, empecé a limpiar y a volver a colocar la zona de abajo que os comenté antes de cómo hicimos la mesa, ¿no? Y, bueno, lo que os comenté, que quería la de esto, la impresora arriba, pero no iba a llegar, el cable no llegaba, no me gustaba cómo quedaba, en fin, que al final decidí ponerla abajo. Y ahora lo que quedaba era ir colocando las cositas. Fui colocando los archivadores que me gustaron un montón, las cuatro cositas que tenía pendiente ahí, la lamparita que os enseñé en el haul de Teddy. Y, bueno, en el cuadro que vais a ver después, la repisa, me falta poner una lámina que ha hecho mi amiga a diario de una compradora y es lo que me falta por poner. Y ahí, pues, bueno, empecé, que si maceta para arriba, maceta para abajo, que si ahora me gusta, que si ahora no me gusta, bueno, para decidir qué es lo que quería poner. La verdad es que, como veis, me llevo un rato para arriba, para abajo, tal y cual. Bueno, al final esta fue la opción que me gustó más. Así que así se quedó. Y, bueno, mi marido me trajo una Coca-Cola y quedaba en los últimos detallitos. Que si pongo esto aquí, no lo cuelgo, lo dejo, al final lo he dejado ahí sin saber exactamente si lo voy a dejar ahí al final o no. Y, bueno, la balda. Pues aquí os dejo información sobre la balda y las plantitas, pues, ya os las enseñé en el haul de Shane. Os doy más detallitos de los pequeños detalles, como os he dicho antes, pues, lo he comprado en Ikea, en Shane, en Teddy, en la tienda casa, en Primark, pues, todos los detallitos, ya digo. Y esta es la lámpara que os decía que quería la bombilla chula. Pues, quería una bombilla chula cuando estuviera apagada. Y, bueno, la vela, que es monísima, pero ya digo que no huele absolutamente a nada. Y, nada, ya tenemos el resultado final de nuestro rinconcito. Sinceramente, a mí me gusta cómo ha quedado. Me queda, ya digo, un par de cositas que quiero modificar, pero así, a grosso modo, está bien. Ya digo que las escuadras las quiero poner más bonitas. La impresora no sé exactamente si voy a hacerle algo, voy a dejarla ahí. Todavía no sé muy bien cómo voy a hacer, pero lo que principalmente quería era crear un ambiente que te relajara a la vez que estás estudiando y que, sobre todo, que tuviera espacio para ordenador, para apuntes y demás. Y, bueno, pues, ahora sí que tengo más espacio. Y ya digo, no sé qué voy a hacer con la impresora. Pero, bueno, de momento los enchufes los he puesto, por ejemplo, el interruptor lo he puesto detrás, el interruptor de la lámpara lo he puesto detrás del ordenador y los enchufes los he puesto en un ladito para que no se vea. Y nada, pues, nos queda poner la sillita y a estudiar. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el cambio? ¿Os gusta cómo estaba antes o cómo está ahora? Contadme en comentarios. Bueno, pues, así fue la pequeña transformación. Como habéis visto, quité, puse, tal, no sé qué. No tenía clara la decoración. Sí que quería poner muchas plantitas, que eso es otra. Mira, a mí cuando de verdad me salen en Instagram o me salen algún lado esta gente de yo es que cuando voy a una casa y las plantas son de plástico, me pongo... ¡Uy! Mira, querida, dos cosas. Tengo dos gatos, ¿vale? Y a mí el veterinario me ha dicho, tanto el veterinario, porque tengo dos veterinarios, el de uno y el de otra, porque me gusta uno para uno y el otro para otro. Bueno, en fin, que tengo dos veterinarios. Los dos me han dicho lo mismo. Ni una puñetera planta en casa por mis gatos. Yo por mis gatos más tos, como la Belén Esteban como la niña. Nada. También me dijeron, cuidado con las plantas de plástico, que no les dé por mordisquearla, porque se puede entrar en un trocito de plástico. Para eso, truquito, spray de jugo de limón en las plantas. Solo esta, huele bien, o de naranja, si no te gusta el limón, naranja. Como ves aquí, yo aquí tengo dos naranjas, que además están secas ya, pero quedan muy monas y adornarlas, porque esta es más seca que una mojama. Para que no se acerquen a esta. Porque los cítricos a los gatos no les gusta. Entonces, he conseguido que no se acerquen a eso. Bueno, menos a la que tengo en la terraza, que esa sansa lo visteis en Instagram. Esa las oía por sus narices, que se pone, no se pone a mordisquearla, se pone a sacarla del cacharro, pero no la mordisquea. Entonces, eso, pues nada, que principalmente mis gatos. Y, segundo motivo, mato todas las plantas. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo mate plantas? No, ¿no? Pues mejor, de plástico. Así que, todo lo que habéis visto es de plástico. Y mira, a mí me gusta. Y como la que tiene que vivir aquí soy yo, bueno, y mi familia, y nos gusta, pues nada, si tú quieres tener tu casa llena de plantas, pues maravilloso. Pero yo tener una planta para no saber cuidarla y matarla, pues para mí es un ser vivo y no me gusta matar seres vivos. Así que, finiquitar tema por si hay algún temita. Dicho esto. Bueno, ya digo que hay algunas cositas que a lo mejor quisiera cambiar. Miro para allá porque es que estoy mirando esto y esto no me gusta, no me gusta, no me gusta. Me gustaba otra que era más mona, de madera, más chula, pero no la había del largo que yo quería. Entonces, de aquí a que yo encuentre otra, pues de momento se va a quedar esta. Que se ve ahí feo, sí, se ve feo, no me gusta. Que tú dirás, pues tampoco pasa nada, pero que tampoco se ve excesivamente feo, pero yo soy de la que esto no me gusta y aunque sea un puntito minúsculo en la pared, yo estoy mirando ese puntito todo el tiempo. Que todo lo demás puede ser maravilloso, pero ese puntito lo estoy viendo y me saca de queso. Y bueno, nada, pues así ha quedado el rinconcito, me ha gustado mucho, me gusta mucho y encima, pues oye, nos ha salido bastante baratito. Y bueno, nada, que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado, que a lo mejor te haya dado idea para un rinconcito que tú tengas ahí y tú digas, ostras, pues por 20 euritos pongo una repisita, cuatro dunterías y está apañado. Pues nada, pues eso, que espero que te haya gustado, que te haya dado alguna idea y si no, pues que te haya entretenido que de eso se trata. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo que espero que pasas una feliz mañana, tarde o noche según cuando lo veas y muchos besotes coquetos. Chao.